Como en rico en chavocho El burro Mi Rambo quiere pero El doctor dijo No, ya no le den carne al niño Yo le eche harta chile a mi burro También panzón Queso, cremita Me acabo de bañar Tengo las melenas mojadas Uy que burro el mismo Así se los preparan, bien rico Carne molida Quesito que va Y no debe faltar el chilito Mi esposo con su burrón también Rico Como en rico en sabroso Uy, uy, uy Uy, uy Le di una zanahoria a mi Rambo Y no se va a querer tragar Alguien quiere esto Que no puede El doctor me dijo que no No papi Dijo el doctor que muchas proteínas son malas para los perritos Porque luego les da las alergias Mi Rambo tiene alergia en la piel El demonio, 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 was trapped inside a chosen woman of God ah no porque está feo comercio dicen que demonios ¡Ay, ay! ¿Me estás bojando, mi amor? No, mi amor. Bien rico. Bien rico. Está bien frío afuera. Enchiflando. I know. Alte trambito y hasta las orejas tenía congeladas. Dije, ay, espúrate, papi, que me congelo. Ya me voy a enchemarrar bien. Ah.